Gracias, señora Presidenta. Dentro del debate que usted acaba de abrir, es menester de esta interpelante presentar la respectiva moción y resolución que tiene por objeto que el Pleno de la Asamblea Nacional censure y destituya a la Ministra del Interior, Mónica Palencia, por haber incumplido sus funciones determinadas en el artículo 8 del artículo 3, artículo 154, artículo 158, artículo 163, artículo 233 y artículo 393 de la Constitución de la República, el artículo 63 y los números 1, 2, 3, 5 y 6 del artículo 64 del Código de Seguridad Ciudadana y Orden Público, así como los literales A, C, D, E y H del artículo 3 del Decreto Ejecutivo 381 de fecha 30 de marzo del 2022, el artículo 1, artículo 3 y artículo 23 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, el literal O del artículo 10 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 152 del 30 de enero del 2024 y el artículo 1 y 2 de la Ley para financiar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, en virtud de que la interpelada no ha logrado desvanecer ninguna de las motivaciones y causales de este juicio político. Gracias señora Presidenta, gracias pueblo ecuatoriano.